Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Joyas Miriam, mi nombre es Pablo García y vamos a estar dando consejos, vamos a estar charlando y hablando sobre temas relacionados a las joyas, así que bueno, la intención nuestra es que todos aprendamos juntos, así que antes de empezar, os podés dar un like, también suscribirte, activar la campanita para cuando cada vez que yo subo un video, te avise. El tema que vamos a hablar en este video es por qué la plata se pone negra, es una pregunta muy frecuente que nos hacen los clientes, nos hacen los emprendedores, tanto joyeros como vendedores y pasa que cuando uno vende a un cliente una joya y esa joya inmediatamente o en el primer día de uso automáticamente se pone negra, eso hace dudar tanto al que la compró, se siente estafado, te viene y dice, esto no es de plata, me estafaste, me vendieron gato por viebre. Entonces, ¿cuál es la respuesta que tenemos nosotros para darle cómo aplacar esa duda? Pero tenemos que informarnos, tenemos que informarnos para estar seguros, sabemos que el secreto del éxito para un vendedor, para un comerciante, es la seguridad. Entonces, al informarnos y saber qué responder y por qué, si es que la plata se pone negra, por qué se pone negra, que es lo que vamos a ver a continuación, cómo explicarlo y qué decir. La pregunta es entonces, ¿la plata se pone negra o no se pone negra? Y esta pregunta la vamos a responder, la vamos a estar respondiendo tocando dos puntos. Primero, ¿es mito o es verdad? Y el segundo punto, para poder contestar esta intriga es, tiene que ver la calidad. Sobre esos dos puntos vamos a estar trabajando. Lo primero que nos dice la gente, mirá, esto no es plata, esto se puso negro, esto es fantasía. Tenemos que saber que en los metales existen los metales llamados nobles. Esos metales, tanto el oro, el platino y la plata son partes de ellos. ¿Por qué nobles? Porque se pueden trabajar, son blandos, tienen brillo y esos metales se pueden restaurar. Por eso, el título de noble. Si es algo de fantasía, que se te puso negro porque tenía un baño de plata, un baño de oro, esa pieza no se puede recuperar más. Entonces, la garantía de que es de plata, la pieza, es que se puede poner negra pero también se puede restaurar a nuevo. Y eso es lo que vamos a ver y lo que vamos a estar hablando y respondiendo en el primer punto, si es mito o verdad. Tenemos que saber que los metales oxidan. Los metales nobles también, más cuando tienen una aleación. Esta aleación que se usa para la plata es de cobre. La plata comercial, la plata que se trabaja, la plata que hace un joyero, que venden en una joyería, es plata 925 o no, o plata 900. Para llegar a ese título, la plata 925 se le pone un 92,5% de plata pura, que es la plata 1000, y un 7,5% de cobre. La plata 900 se le pone un poquito más de cobre, un 10% de cobre y un 90% de planta pura. Al estar con esa aleación, la plata está más expuesta a poder oxidarse. Entonces aquí queda respondida la primer pregunta que era si era mito o era verdad. Y es verdad, la plata se pone negra. Esa sería la respuesta. La segunda pregunta que habíamos hecho en principio era si tiene que ver la calidad de la plata. Y este punto es relativo porque si bien la plata 900 es más baja que la 925, eventualmente la plata 95 si no se la cuida, si no se le da el cuidado correcto, también se pondrá negra. Ahora si la plata es menos de 900, que sabemos que también hay fabricantes que la hacen, es más fácil que se ponga negra. Por supuesto que sí, que tiene que ver la calidad. Y ahí queda respondida también la segunda pregunta. Entonces les invito a ver ahora cuáles son las sustancias que hacen oscurecer la plata. El azufre es el elemento que más afecta a la plata. Otra que es muy común también es el pH de la piel. O sea, la transpiración. Y esto puede variar según el ácido que tengamos en el cuerpo. Todas las personas no tienen el pH de la misma forma. Entonces hay personas que van a poner a la plata negra y hay personas que no la ponen negra. Algunos medicamentos, humedad en el aire, químicos presentes en perfumes, en cremas, maquillajes, cloro, o sea que ojos con la ducha, ojos con la piscina, lavandina, desodorantes, artículos de limpieza y todos los productos agresivos. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, que les sea de mucha utilidad, la información que les brindamos. Y bueno, un consejo final es que traten de comprar en lugares que se hagan cargo, que tengan garantía de las joyas. Eso es muy importante también, en un lugar serio. Así que bueno, te esperamos en el próximo video. Muchas gracias por todos. Estamos viendo.